Vengan mis amigos vengan, vengan vamos a cantar Que ella prometo que buena, que ella prometo que buena Y vamos a celebrar, que ella prometo que buena Que ella prometo que buena, y vamos a celebrar Yo soy borrico, a mi orgullo es Puerto Rico Yo soy borrico, a mi orgullo es Puerto Rico La tierra hermosa que un día me vio nacer Por eso ahora mis canciones les dedico Porque cantarle para mí es un gran placer Por eso ahora mis canciones les dedico Porque cantarle para mí es un gran placer Vengan mis amigos vengan, vengan vamos a cantar Que ella prometo que buena, que ella prometo que buena Y vamos a celebrar Que ella prometo que buena, que ella prometo que buena Y vamos a celebrar Cuando me alejo de mi lindo Puerto Rico Cuando me alejo de mi lindo Puerto Rico Me voy pensando solamente en regresar Y al ver la nave cuando se está marchando Mis ojos tristes se ponen a llorar Y al ver la nave cuando se está marchando Mis ojos tristes se ponen a llorar Vengan mis amigos vengan, vengan vamos a cantar Que ella prometo que buena, que ella prometo que buena Y vamos a celebrar Que ella prometo que buena, que ella prometo que buena Y vamos a celebrar A ti Boricua que te hayas ausente A ti Boricua que te hayas ausente Si es posible arranca para acá Porque la tierra donde tú también naciste Que espera tu regreso en esta Navidad Porque la tierra donde tú también naciste Que espera tu regreso en esta Navidad Vengan mis amigos vengan Vengan vamos a cantar Que ella prometo que buena, que ella prometo que buena Y vamos a celebrar Que ella prometo que buena, que ella prometo que buena Y vamos a celebrar Que ella prometo que buena